hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo pues hoy vamos a hacerle el cambio de bocinas a una nissan esterra ya que éste nos está dando muchos problemas como que roncan mucho y nos hemos dado cuenta que son las del frente ahorita vamos a cambiar las del frente ya que las ordene en ebay me llegaron hace tres días o vamos a ponérsela ahorita que hay tiempo y vamos a darle y les go bueno son estas bocinas aquí vamos a sacarle todo el panel vamos a ponerle las dos bocinas y a ver si cómo quedan ok según nosotros pensamos que son las del frente pero también vamos a cambiar las de atrás a después primero que tienen que hacer es sacarle esto y después vamos a sacar esto y después vamos a hacerlo paso a paso de preferencia vayan a boomer a comprar este herramientas especiales esta herramienta es pues puede dañar el plástico si tú le metes un desarmador o esto te puede dañar el plástico y este hay herramientas especiales para sacarlos este las molduras de las puertas como se llaman eso lo primero que vamos a hacer es meterle esto ahí y sacarlo bien yo le hice una distinto y me fui y lo dañé un poquito vamos a tratar de hacerlo bien y lo primero que vamos a hacer es sacar esto así hay herramientas especiales yo esto lo voy a hacer con cuidado para no dañarlo porque me pase aquí como que le rayé un poco pero bueno ahora vamos a tratar de hacerlo wow ok ahí entró ahí entró vamos a sacar este ya sacamos uno ahora vamos a sacar este otro lado ahora vamos a sacar este el mismo proceso solamente por los lados sube prácticamente el mismo proceso le vamos a meter esto aquí con cuidado y y y y y y y esto estaba me costó un poquito este clic estaba metido hasta acá solo que lo tuve que hacer y con un desarmador le piqué los clics para poder alzarlo si como que estaba cambiando de color aquí como que se me estaba dañando pero pudimos sacarlo y ahora vamos a hacer esto ahora vamos a sacarlo de aquí vamos a reempujar ok esto tiene un clic esto se reempuja y se saca ya lo sacamos ahora vamos a sacarle estos tornillos oh nos falta sacar esto vamos a ver si podemos hacerlo con ya les dije esta herramienta no es apropiada yo la estoy usando porque no quiero ir hasta Walmart ahorita a sacarla a comprarla no hay miedo por aquí ok se mete ok se mete y se empuja ahí esta ahora vamos a sacarle esto a ver estoy tratando de grabar lo mas que pueda porque estoy aquí solo yo ok ok salio no le hicimos un daño oh si le hicimos un daño aquí mire bueno pues ya salio ahora vamos a sacarle a los tornillos como pueden ver aquí tiene un tornillo que no este no es estrella aquí los tiene estrella 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 voy a tener que buscar algo aquí para poderlo sacar eso primero si tienes con el taladro vamos a sacarle todos los otros tornillos ahorita voy a buscar uno especial para este ok vamos a sacarlo y les cojo 1 tenemos 3 y tenemos 4 ok vamos a sacar esto sacamos esto porque esta agarrando con el fierro alla y vamos a sacar este ahorita el ultimo bueno pues ya encontre la herramienta es un dado 10 se lo vamos a sacar y este ok lo saque con un dado 10 me costo un poquito como este dado no tiene extensión no lo encontre pero yo creo que ustedes pero yo creo que ustedes pueden conseguir un dado que tenga extensión ya lo saque ya lo afloje ahora vamos a aflojar con los dedos ya sale ahorita le vamos a sacar el panel y vamos a ver que es lo que hay ok ya sacamos el tornillo ahora vamos a alzarlo ahora le vamos a meter ahora le vamos a meter un desarmador para alzarlo para arriba vamos a meter por aqui tiene un hueito miren lo que ustedes ustedes le hacen la mano asi abajo y lo van a sentir un huequito que esta aqui y este lo alzan para arriba asi le meten algo vieron este es lo unico que tienen después lo unico que tienen es subirlo para arriba y esto ya salio ok como pueden ver esta es la bocina si esta rota miren esto era el sonido que hacia miren esta rota vamos a poner otra exacta yo me meti a ebay y compre una exactamente igual que estas no va a haber ni una diferencia ahorita le vamos a poner otra igual y vamos a ver como suena le voy a meter bueno pues se la vamos a cambiar y para eso necesitamos un dado que es 516 porque como pueden ver estas tuercas no tienen no se las podemos sacar asi solo lo vamos a sacar y vamos a ponerle las nuevas ok bueno pues vamos a usar un taladro como pueden ver que lo tengo vamos a sacarle las tuercas esta una otra 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 y aquí tenemos otra ahora lo que vamos a hacer es sacar la bocina vieron y vamos a poner la nueva como pueden ver aqui ya no solamente como yo pedile exactamente las mismas se lo vamos a sacar y poner la otra ok asi que vamos a traerlas bueno para sacar estas bocinas lo unico tiene que es apachurrar esto y jalarlo para arriba miren aquí tiene como un clip y vamos a sacar para arriba vamos a ver si se puede meter aquí ok aquí lo apretamos aquí lo apretamos aquí como si esta grabando así y lo jalamos para arriba otra vamos a ver con un pachurro vamos a hacer con esto oh aqui tambien lo puedo apretar oh mejor miren aqui abajo aqui abajo tiene algo vamos a meterlo atrás y ahi se la pachurra y sale para arriba ok vamos a ponerse podemos meter se me esta complicando porque me estoy grabando solo bueno ya que sacamos la nueva me estoy dando cuenta que la nueva no tiene la entrada como esta como aquella y tampoco tengo para soldar solo lo que vamos a hacer es cortarlo y ponerle las cositas que me mandaron aqui vamos a abrir estas bocinas vamos a abrir estas bocinas a ver que es lo que traen ok voy a cortar por lo mientras lo voy a cortar con una navajita y ahorita le sigo grabando ok ok miren esta es la bocina que saque como pueden ver esta bocina como es de fabrica es de la nissan tiene esta entrada esta como es comprada a replica no tiene esto pero nos mandaron esto esto quiere decir que esto va a ir conectado aqui y esto va a ir conectado aqui y se va a cortar esto esto le va a cortar y se le va a poner esto y de ahi se va a conectar a la bocina voy a tratar voy a tratar de grabarlo aunque se me va a complicar un poquito pero lo voy a tratar de hacer ok ok si se mira vamos a darle y le scoge vamos a cortar esto corte uno corte otro corte cortamos prácticamente esto ya no nos sirve porque le vamos a tener que cortar un poquito aqui bueno ya hay cable vamos a abrirle un poquito mas ahi esta lo que vamos a hacer es sacarle el cable mas que ser bueno tratar de no cortar el otro usualmente hay este maquinas que lo pelan pero si no tenemos y tampoco vamos a gastar dinero para comprar una maquina de esas lo que vamos a hacer es sacarselo aqui ok ahora le vamos a poner el otro aqui aqui esta ten mucho cuidado donde ponen las cosas porque estan muy pequeñitas y luego se pierden vamos a tratar de ponersela aqui y apachurarlo aqui esta uno y esta otro lo voy a apachurrar con la apachurrarlo como les dije hay herramientas especiales para esto si ustedes tienen dinero lo compran si no pues lo hacen asi ahi esta ahi esta ahi esta ok ya se la pusimos otra vez bueno pues esta bocina va asi con esto para arriba para abajo no importa verdad pero esto esta bocina tiene un hoyito donde va esto pero las otras bocinas no lo tienen solo lo que vamos a hacer es quitárselo porque tiene vamos a quitar y ya ahora vamos a conectarlo y la vamos a poner para atrás vieron ok eso vamos a conectarlo y vamos a ver como funciona ok ok ya esta conectada bueno pues ya que pusimos para atrás esto esta bocinita bueno esta bocinita no tiene muchos wax ya que compre una similar a la nissan ahorita vamos a poner todo para atrás ahí tenemos el panel y prácticamente ya terminamos ok vamos a poner esto para atrás la cámara mía se esta camarita se murió la batería vamos a tratar vamos a tratar de grabar con el teléfono aquí esta esto es la ventana para tu meter esto tienes que hacer esto así y lo metes como les dije acá arriba tiene que estar arriba de esto ok ok ya que todo esto para atrás vamos a poner las piezas que sacamos los tornillos y prácticamente ya terminamos so vamos a poner esto ya saben que esto se conecta aquí voy a poner el teléfono aquí a ver si puedo grabar y si no pues ni modos esto va aquí y va para abajo y vamos a poner los tornillos para atrás prácticamente ya terminamos vamos a poner vamos a poner esto lo apretamos y después vamos a poner todos los tornillos para atrás y vamos a ver que como queda ok aleluya ahí está bueno prácticamente ya pusimos todo para atrás y pusimos la bocina el único que tenemos funciona más o menos y este ya terminamos bueno pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el vídeo si te gustó el vídeo suscríbete coméntame y dime qué más quieres saber todavía tenemos que cambiar la otra del otro lado pero no le puedo hacer el mismo vídeo es lo mismo de este lado el mismo del otro lado bueno pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el vídeo si te gustó olvidado sus ok miren esta es la bocina que saque como pueden ver esta bocina como es de fábrica es de la nissan tiene esta entrada está como es comprada a réplica no tiene esto pero nos mandaron esto esto quiere decir que esto ver conectado aquí y estoy conectado aquí y se va a cortar esto esto le va a cortar y se le va a poner esto y de ahí se va a conectar a la bocina voy a tratar de grabarlo aunque se me va a complicar un poquito pero lo voy a tratar de hacer lo que aunque si se mira vamos a darle y les coge vamos a cortar esto corte uno contra los otros porque cortamos prácticamente esto ya no nos sirve porque le vamos a tener que cortar un poquito aquí bueno ya hay cable más vamos a abrirle un poquito más ahí está lo que vamos a hacer es sacarle el cable más que ser bueno tratar de no cortar el otro usualmente hay este máquinas que lo pelan pero si no tenemos tampoco vamos a gastar dinero para comprar una máquina de esas eso lo que vamos a hacer es sacárselo aquí lo que vamos a hacer es sacárselo aquí ya está ya le quitamos ya estuvo ahora le vamos a poner esta cosita que nos mandaron esto vamos a poner aquí se lo vamos a enrollar y después le ponemos esto aquí también hay una pinza que nos apachurra pero yo lo voy a apachurar con otra cosa diferente a ver otra cosa diferente a ver ahí está ok estoy tratando hacerlo con la mano pero ahorita lo voy a apachurar con una pinza a ver a ver si tenemos una aquí aquí tenemos una se lo vamos a apachurrar para que esto no se salga y quede bien aquí tenemos ok bueno vamos a tratar de arreglarlo lo mas que se pueda ahí está ahí está uno ahora vamos a apachurrar otro de arriba esto es para que tengas una idea y lo puedas hacer en casa porque si tu vas y lo y pagas a alguien que te lo haga te van a cobrar unos que se yo unos cien dólares más o menos más o menos ahí está más o menos ya quedó ahorita vamos a poner el otro ahí está ahora lo mismo vamos a hacer con el otro ok un 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está? Aquí está Tenga mucho cuidado donde ponen las cosas Porque están muy pequeñitas y luego se pierden Vamos a tratar de ponérsela aquí Y apachurarlo Aquí está uno Y ahí está otro Ahí está Esto lo voy a apachurrar con la Apachurarlo Como les dije Hay herramientas especiales para esto Si ustedes tienen dinero lo compran Si no pues lo hacen así A la madre Ok Ok Tómense su tiempo Porque esta madre es costosa Ahí está Ahí está Ahí está Ok Bueno Ya que pusimos esto Ahora vamos a poner la bocina Las bocinas prácticamente son las mismas Miren Traen su misma medida Ahí está Esto No sé No sé creo que se lo voy a tener que quitar Porque No lo tienen las bocinas Solo esto va aquí Y esto va aquí Pues están Ops Se salió Esta sí la vamos a apretar más bien O puede ver si salió Pero la vamos a apretar bien No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta bocina tiene un hoyo, donde va esto, pero las otras bocinas no lo tienen, solo lo que vamos a hacer es quitárselo, porque tiene... Vamos a quitar, y ya. Ahora vamos a conectarlo y la vamos a poner para atrás. ¿Vieron? Vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona. Ok, ya está conectada. Ahora vamos a ver cómo funciona, ya tocando. Y ya está conectado y ya está conectado. Escribete, coméntame y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.